¡Suscríbete al canal! No he parado, ando ando por ahí, yo lo hago Y es que yo no me intimido por tamaño Pa'l metadero con el resto del ganado Me lo he ganado No te salen mi receta porque no está escrita No pa' todo, pa' nadar, pero siempre rica Me ambiciones extra large, baby, nunca chica Por más que me come todo el hambre, no se me quita Me atleto, no se gana, tengo mesa reservada Siempre estoy de temporada Ahora tome nota porque ya la clase está avanzada Hablan y no aprenden nada, copian que parecen planas Está como lento, está como, está como lento No me resulta porque no está escrita No pa' todo, pa' nadar, pero siempre rica Me ambiciones extra large, baby, nunca chica Por más que me come el mundo el hambre, no se me quita Toma un brazo, te lo regalo Quítame uno y me salen dos Toma un brazo, te lo regalo Quítame uno y me salen dos La no, la no, no, la no, la no La no, la no, la no, la, la no El hambre es que se me quita